El presidente del Partido Rusia Unida, Dmitry Miediediev, se encuentra de visita oficial en Beijing correspondiendo a una invitación del Partido Comunista de China. El mandatario chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, recibió a Miediediev en la casa de huéspedes del estado de Ayutai. Ambos intercambiaron opiniones sobre la crisis en Ucrania. Xi Jinping afirmó que su gobierno siempre ha insistido en asumir una postura objetiva y justa respecto al conflicto y exhortó a que se lleven a cabo conversaciones integrales y pacíficas entre Moscú y Kiev. Además, acotó que espera que las partes involucradas aboguen por la calma y la racionalidad para resolver sus preocupaciones de seguridad de manera pacífica. Miediediev, por su parte, expresó que el conflicto entre su país y Ucrania es complicado, pero subrayó que el Kremlin está dispuesto a entablar negociaciones de paz para resolver el actual diferendo. Ambos líderes también dialogaron sobre la cooperación entre sus partidos y los vínculos bilaterales entre sus gobiernos. Xi Jinping se refirió al intercambio institucionalizado entre la entidad política que dirige y el partido Rusia Unida y cómo éste sirve como un sólido cimiento para una relación estable y sana entre China y Rusia. Añadió que Beijing aspira a profundizar su asociación estratégica con Moscú y confía en que los vínculos bilaterales puedan contribuir hacia una gobernanza global más justa y equitativa. Miediediev señaló que su partido está dispuesto a reforzar el intercambio interpartidista con el Partido Comunista de China y está también listo para impulsar la cooperación entre los sectores del comercio, la energía y la agricultura.